Música ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo Me estoy yendo ahora mismo para Madrid Nos vamos a Austria Competimos en Austria, Copa del Mundo de Austria de Montafon Y nos vamos a Cervini a Italia Tengo una cara En este vídeo vamos a hablar un poco sobre la importancia de las ceras Lo que significa para nosotros Todo el trabajo que lleva detrás Y bueno, vamos allá Me voy para ahí Cuanto lleguemos Piensa que es temprano Llega este año al verano Si no nos vemos Nos imaginamos Con acento mexicano Hoy está asustada Que loco playa está en su carro Su chico preocupado Es la más bacana La que más lo mueve chavacana Me la toco con un palo Con nada Estamos ya en reconocimiento de la pista Mirad el tiempo que tenemos hoy Ha nevado toda la noche La nieve está súper lenta Entonces El trabajo de los esquemas en la tabla Es súper importante hoy Porque aquí hay que ir súper plano Importa 100% Lo que corra la tabla Así que veremos Bajo los humos a plantas Estás patando pichas planas Pinche drama La concha de tu mamá Dos piedras a tu ventana Y la de tu hermana Cambia el chocolate Y el turrón Del ratón de Susana Me echo por quinta vez En este mes El poquillo en la roja Y mi voz sobre tu cama Yama Oye, mami, llama Mami, llama Mami, llama Mami, llama Mami, llama Mami, llama Buenos días a todos Estamos en Cervinia Mati enfoca el Cervino Monte Cervino Estamos en la parte italiana Por el otro lado es la parte suiza El Matterhorn Que les seguro que conocéis algunos Y nada Aquí va a ir un poco sobre La importancia que tienen las tablas Las ceras Estuvimos la semana pasada en Austria Y parte de Imágenes vamos a poner de allí De Austria Y luego otras imágenes de aquí De Italia Estamos ahora ya en la competición Tenemos la clasificación Ayer hicimos bastante buenos tiempos En entrenamientos Y hoy esperemos que siga igual Let's go Tu mujer piensa que es raro Que mi amigo y yo nos besemos ¿Qué piensas de eso? Pues pienso que Tu mujer tiene muchas inseguridades Platica con ella Es importante trabajarlas Porque besarse entre compas Es completamente normal Arriba los compas Arriba los compas Mira, ahí está Mati Acaba de coger todas las temperaturas De la pista Y mirar Qué día Tenemos hoy Lucas Concord ¡Gracias! 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 I'm Marco Serviceman for Lucas Yes After qualification We make first time When calm down I first clean the boards Then put some bags Scrap Polish Put another bags And today on the top I have 50 different Small bags And we will see what we put Just one is good Good morning We're going to be We're going to sleep I'm going to be Get out of here 3 2 I'm going to be cosas, pero trabaja solo una, y Lucas ganó. Y esto es lo que le va a servir para que corra la tabla en este momento. En cada bajada hay que volver a hacerla, porque solo dura para la bajada, luego pierdes el producto. Así que el Marco es encargado de hacer todo esto, y aquí es la cena, y por la tabla. Lucas on course. Ya, 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 no me complico, nada, yo no me complico, nada, yo no me complico. ¡Vamos, Lucas! ¡Vete! Pues bueno, gente, hoy he quedado tercero en la Copa del Mundo. La verdad que estoy súper, súper, súper feliz de volver otra vez al podio. Y bueno, esto es un poco el vídeo hasta aquí, ¿no? Explicando un poco las ceras. Cómo en una carrera puedes quedar en 51, como quedé el otro día, y en la siguiente puedes ganar o incluso, bueno, quedar en el podio, ¿no? Entonces, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!